Los cuatro elementos más utilizados e imprescindibles de la regla de Ocha son el agua, las hierbas, las piedras y los caracoles. Hoy vamos a estar hablando sobre el poder de las aguas y su significado espiritual. Bienvenidos. El agua es un elemento vital, regenerador, purificador, que nos brinda una sanación inmensa, conectada indisolublemente a nuestras emociones y sentimientos. Desde épocas remotas y en las diferentes culturas, el agua siempre ha tenido gran importancia y revelación como elemento mágico. Utiliza en ritos y ceremonias, el agua es un don del cielo y en ella encontramos simbolismos espirituales. Se utiliza en rituales que te brindan frescura, fortaleza y energías a tu cuerpo. En la santería, cada bricha está representado en los elementos de la madre naturaleza. En cada ritual pueden usarse diferentes tipos de aguas que emanan de diferentes fuentes naturales, en dependencia de la deidad y el fin del ritual que realicemos. El agua del mar pertenece a la diosa Yemayá. La reina Yemayá es su dueña y la madre del universo. Esta agua tiene el don de destruir energías negativas. Es un gran limpiador espiritual y de sanación. Estas aguas están en un ir y venir. Usen energías que transforman. Son utilizadas para alejar todas las energías negativas. Para limpiar atributos que necesiten recobrar vibras positivas. Para limpiar el cuerpo, para purificar el hogar y los negocios. El agua del río y su dueña Oshun. Oshun, la bella y más pequeña oricha del panteón Yoruba, es la dueña del agua del río. Las aguas de los río son dulces, muy densas y caudalosas. Son utilizadas para cargar y limpiar amuletos, para baños de limpieza espiritual, para la sanación tanto del cuerpo como espiritual, para baldeos de hogares y de negocios. Son increíblemente renovadoras en trabajos de desenvolvimiento para el amor, prosperidad, fertilidad, entre muchos otros. El agua de manantial. Los manantiales emergen de las entrañas de la tierra, de las montañas. También estas aguas le pertenecen a Oshun, como los ríos y arroyos. Se le confiere una gran utilidad en trabajos destinados a la sanación y purificación tanto del cuerpo como del espíritu. El agua de los pozos. La rige la abuela naná Buruku. Esta agua es legendaria, se le atribuyen muchos beneficios espirituales, pues se encuentran en las entrañas de la tierra. Naná Buruku es una deidad del panteón Yoruba muy poderosa, la que media entre la vida y la muerte. A ella pertenece este preciado líquido que habita en la profundidad de los pozos. Esta oricha es también invocada en lagunas, desembocaduras de ríos y ojos de agua. Esta agua de pozo también suele ser utilizada en trabajos de sanación y purificación. Es un elemento en el que puedes encontrar infinita espiritualidad. Cuando necesitas limpiar atributos, también se utiliza. El agua del lago posee el poder de Obá. En los lagos y lagunas es donde vive esta deidad del panteón Yoruba, la oricha Obá, abogada de casos difíciles que simboliza la fidelidad conyugal. Cuando invocas a esta oricha en lagos, puedes pedir su ayuda en los trabajos espirituales y lograr lo que necesites. El agua de lluvia. Bendición del cielo. Esta agua es mágica, utilizada para trabajos donde se requiere usar lo creativo, para trabajos de evolución y desarrollo, para la abundancia. Es un don del creador, Olofi. Estas aguas son poseedoras de energías fuertes y energéticas. Por eso sanan, revitalizan, purifican, protegen y con ellas florece nuestra vida como las plantas. El agua de las cuevas. Poder de la Madre Tierra. Estas aguas son divinas, cargadas directamente de los poderes de la Madre Tierra. Esta agua sirve para todos los trabajos espirituales, por su energía y poder. Muy recomendable para reflexiones y adivinaciones. El agua serenada, que se convierte en agua bendita con la energía de la noche. El agua serenada es el agua que en el transcurso de la noche, bajo el poder divino, queda transformada en agua bendita. Es usada para todo tipo de ritual de sanación, para eliminar energías negativas de nuestro cuerpo y lugares específicos. Es un agua que da vigor y energía positiva al bañarse. La Madre Tierra 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 La Madre Tierra